Llegó a su fin. Esto es lo que ha pasado con Benjamín Netanyahu, quien luego de haber cometido un atentado en una sede iraní en Damasco, parece haber sellado su trágico destino. Resulta que ya no solo Irán va por él, sino también China que, mediante su vicecanciller, Deng Li, ha condenado los actos de los sionistas, asegurando que harán pagar a cada uno de los responsables de este crimen. ¿Acaso Netanyahu pensó que podía jugar con fuego y no quemarse? Pues todo indica que quien se creía el más poderoso de Medio Oriente ahora solo es visto como un gato en un mundo lleno de depredadores que le harán pagar una por una. Ahora bien, ¿cuál será el próximo movimiento de esta alianza? ¿Será que estamos cerca de presenciar la caída definitiva de Israel? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Derrota asegurada para Netanyahu. Así se percibe el futuro de Israel y su primer ministro, luego de haber ejecutado el atentado en Damasco, el cual no ha hecho más que dejarlo al borde del abismo político, sobre todo tras las más recientes declaraciones del vicecanciller chino, Deng Li, quien ha lanzado un golpe devastador contra las pretensiones agresivas de Israel en Medio Oriente. Y es que, con una precisión quirúrgica, China ha reafirmado su apoyo inquebrantable a la soberanía e integridad territorial de Irán, desafiando abiertamente la beligerancia desenfrenada de Netanyahu y su séquito. Esto se dio por medio de una conversación telefónica entre Deng Li y Ali Bagheri, homólogos chinos e iraní, respectivamente, que se convirtió en el epicentro de un terremoto diplomático que azotará duramente al Estado judío. Al respecto, Deng Li no titubeó en condenar enérgicamente el ataque israelí al consulado de Irán en Siria, calificándola como una vulneración flagrante de los principios más básicos del derecho internacional. Asimismo, el elogio del vicecanciller iraní hacia el respaldo de China a Irán no se hizo esperar, reflejando así no solo un hito en las relaciones diplomáticas, sino también una sombra ominosa sobre Netanyahu y su fallida estrategia de confrontación en Oriente Medio. Al respecto, Ali Bagheri, con su tono contundente, no dejó lugar a dudas, pues la medida es clara. Es hora de que Israel enfrente las consecuencias de sus acciones temerarias y despiadadas, recibiendo un severo castigo. Así, las palabras de Ben Gheri, al reconocer la simpatía mostrada por el gobierno chino y su postura firme frente al terrorismo del régimen sionista, son un puñetazo directo al ego inflado de Benjamín Netanyahu. Mientras el líder israelí se pavonea en la escena internacional con sus bravatas, la realidad es que su imprudente política exterior lo ha dejado aislado y expuesto ante el juicio implacable de la comunidad internacional. Pero esta postura de los iraníes no solo denuncia el ataque al consulado iraní en Siria, sino que también arremete contra el continuo asedio y genocidio en Gaza, recordando el papel cómplice de Washington y algunos países occidentales en esta tragedia. Por ello, es irónico ver cómo Netanyahu, el autoproclamado paladín de la seguridad de Israel, se convierte ahora en un objeto de burla y desprecio por su incapacidad para contener la escalada de violencia y su flagrante desprecio por las normas internacionales. Mientras Gheri lanza su llamado a la acción, exigiendo que Israel rinda cuentas por sus crímenes, el liderazgo del primer ministro de Israel continúa tampaleándose en un mar de contradicciones y fracasos. Debido a su retórica beligerante y su falta de visión estratégica, que solo lo han convertido en un paria en la arena internacional, mientras que Xi Jinping y China emergen como modelos de liderazgo responsable y sensato. De igual manera, desde que se llevó a cabo este ataque por parte de Israel, la advertencia de la yatolá Sayed Ali Yamenei sobre el castigo que espera al malvado regimen sionista, como ellos le llaman, no hizo más que resaltar la creciente determinación de Irán y sus aliados para enfrentar la injusticia y la agresión. Es así como Netanyahu, atrapado en su propia red de arrogancia y desinformación, parece destinado a convertirse en una nota al pie de la historia, mientras que China y sus aliados lideran el camino hacia un futuro más estable y justo en la región por sus propios medios, puesto que las organizaciones correspondientes poco o nada han hecho hasta el momento. De esta forma, la comunidad internacional observa con asombro como China, bajo el liderazgo firme y sensato de Xi Jinping, se erige como una fuerza estabilizadora en un mundo cada vez más convulso, mientras el líder de Israel parece más preocupado por lucirse en la escena política global que por salvaguardar los intereses de su propio país. Asimismo, es pertinente destacar que Rusia, un actor que desafía abiertamente la Casa Blanca en este escenario, también ha condenado enérgicamente el bombardeo en Siria, convocando incluso una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU. De la misma forma, la Unión Europea ha expresado su preocupación y ha advertido sobre el peligro de una escalada aún mayor en la región. Además, la atención se centró aún más en la respuesta de Teherán con el líder supremo, Ali Yamenei, emitiendo una advertencia contundente al régimen sionista. Haremos que se arrepientan de ese crimen, señaló. Y es que es importante señalar que esta operación llevada a cabo contra el alto comandante de la fuerza Quds, Mohamed Reza Zahedi y sus asesores, no es cualquier cosa, pues representa el golpe más significativo desde el atentado contra la vida del general Qasem Soleimani en 2020 en Bagdad. Aunque los responsables israelíes, en línea con su práctica habitual en Oriente Medio, se han abstenido de atribuir directamente la responsabilidad del ataque, el ministro de Defensa, Joab Gallant, insinuó una conexión al explicar lo siguiente. Trabajamos en todas partes para evitar el fortalecimiento de nuestros enemigos. No obstante, según una fuente del gobierno de Benjamín Netanyahu, la excusa de los israelíes era que los comandantes iraníes eliminados estaban vinculados a varios ataques contra intereses israelíes y estadounidenses. Aunque aclaró que la embajada iraní no era un objetivo, supuestamente. Entonces, ¿qué podemos decir sobre la alianza entre China, Rusia e Irán? Pues esta unión de países, en pro de un mismo objetivo, es como si los astros se alinearan para formar una constelación llena de poderío y la influencia que solo logra aterrar a sus rivales. Y es que China, con su economía colosal y su creciente influencia global, es como un titán que despierta de su letargo. Mientras que Rusia, en su vasto arsenal militar y su capacidad para influir en los asuntos mundiales, es como un oso que ruge en el bosque. Y luego está Irán, con su determinación y su avance nuclear que pone nervioso a muchos en el escenario mundial. Así, juntos forman un trío formidable que ha dejado Benjamín Netanyahu temblando en sus botas, sobre todo ahora que su aliado estadounidense lo ha dejado en el completo abandono, negando cualquier tipo de relación entre ambos tras este suceso. ¿Acaso Netanyahu cree que puede enfrentarse a ellos con bravatas y bravuconadas? ¿Seguirá haciéndose el valiente o finalmente reconocerá la realidad ante la inminente tormenta que se le cierne sobre Israel? Pues todo indica que ahora Netanyahu se encuentra en una posición cada vez más precaria, enfrentando un destino incierto que podría marcar el fin de su fuera y tal vez el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de Oriente Medio. Por ello, esta situación es como si Netanyahu hubiera disparado a su propio pie con un misil de su propia fabricación, pues sin duda alguna ha sellado el destino de Israel con sus propias manos, entregándolo al juicio y la furia de los titanes que ahora se alzan en su contra. ¿Acaso pensó que podía desafiar a la historia y salir indemne? ¿O simplemente estaba tan cegado por su propia vanidad que no pudo ver más allá de sus narices? Prensa Alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos, conocimiento de la actualidad en política internacional, manejo básico de Photoshop, computadora e internet estable. Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Escríbenos al correo prensa.alternativa.capacitacion.com. Haz una breve descripción sobre ti y forma parte de un equipo de Prensa Internacional. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kaba, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande